Y bien, estoy aquí de nuevo en el South Rising Steel y tenemos un evento sorpresa, aparentemente. Sí, acaba de actualizarse el juego y hay un nuevo evento que no recuerdo haber estado en un ciudadano en ningún lado, así que sí, es un evento sorpresa. Que trae cosas interesantes, es un evento de exploración, como el mismo evento se define. Y es bastante interesante, empezando porque podemos conseguir tickets de personajes, que pueden ser muy malos, pero aún así puede venir bien, puede venir bastante bien. Aparte de eso, bueno, ahorita veremos. Por lo que veo, iremos desbloqueando cada zona, porque son varias zonas, cada día, por eso aquí dice día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8. Aunque no me queda muy claro, porque necesitamos un número de llaves para abrir cada zona, pero por lo que dice el evento, solo podemos conseguir una llave. Aquí lo dice, podemos conseguir una llave al día para abrir las aventuras, lo cual, bueno, para el día 2 necesitamos dos llaves. Entonces, hoy ya conseguí una llave, mañana me darían otra llave, así que conseguiría para abrirla del día 2, pero entonces ya no tendría para ir el día 3, es algo un poco extraño, pero bueno, ya veremos cómo va avanzando esto. Luego, tenemos que, como un evento de exploración, como cualquiera, tenemos que encontrar cofres, esa es la misión principal, y hay dos cofres importantes aquí. Uno que nos dará la primera recompensa, que sinceramente no son la gran cosa, y el último cofre que nos dará lo que es el ticket para invocar. Lo cual está bastante bien, son un total de 8, lo cual está bien. Luego tenemos que ciertos personajes tienen bonificación, aquí aparece desde qué día, hasta qué día tiene bonificación, y bueno, aquí está. Tenemos mayor daño causado por Euyo, Runitis y Sortilena, ahorita del 27 al 30, luego del 30 al 2 de Enero, Alice, Eldrie y Edith tendrán daño aumentado, y luego del 2 al 6, Kirito y Asuna. Está bastante bien, y bueno, para poder jugar el evento, tenemos que haber pasado ya la historia al menos hasta el 3-4-4. Que creo que, bueno, todo el que iba jugando un poco ya debería haber hecho al menos eso. Así que bueno, vamos a ver el evento. Que está justo aquí. Solo dura 9 días, así que supongo que nos darán las llaves necesarias para abrir cada zona cada día, porque si no, no dan las cuentas por ningún lado. Como ven, me dice que requiero dos llaves, tres llaves, cuatro llaves, cinco llaves, tal vez las llaves se acumulan, o no tengo ni idea. Quién sabe cómo funcionará esto, pero bueno. La primera, lo que es la primera aventura es gratis, voy a hacerla otra vez, nada más para mostrarles cómo es esto. No podemos llevar ayuda, y la verdad es que es sumamente fácil, son enemigos de nivel 30, supongo que cada una irá subiendo a dificultad, pero por ahora esto es lo que hay. Ok, las misiones son las normales de una aventura, conseguir todos los cofres, que no muere nadie, y completarlo en rango S. Y bueno, las recompensas son normalitas. Sinceramente espero que ya esté el mapa, porque lo exploraré total y completamente, por una razón que... Ah, ok, ya está todo completado, ok. El primer cofre de aquí, si no recuerdo mal, estaba justo... Justo acá. Ay, bueno, no lo puedo mostrar, pero justo en la primera... Bueno, voy a ir derechito ahí, a ver si está. Yo recuerdo el primer cofre estaba justo... Aquí, sí, que está el primer cofre, aquí está, nos daría un pan para recuperar energía, y ya está. Ok, vamos a matar eso rápido. Son enemigos ultra débiles, así que no cuestan absolutamente nada. Igual es Alice, así que, bueno, es Alice. Y algo muy chistoso, bueno, chistoso, en términos líricos que me pasó, fue que yo llegué hasta acá, me recorrí todo buscando el segundo cofre, y ya vi que no es necesario hacer eso. Porque, a ver, vamos por acá... O sea, ya habiendo cruzado eso, ya se acabó, ¿eh? Porque aquí ya nos encontramos al jefe, y yo me quedé con... Pero, ya me recorrí toda la zona anterior, ¿dónde está el segundo cofre? ¿Y qué hice? Me regresé, y busqué dos o tres veces... Busqué tanto, pero tanto, que me dejaron de aparecer enemigos. O sea, me maté buscando ese cofre, y dije, bueno, es de... Es de un ticket para invocar, debe estar bien escondido, pero no. Pero no, lo que sucede es que ese cofre está detrás del jefe. O sea, yo lo supuse, yo lo supuse, pero... Pero fue algo muy triste, muy triste en su momento, ¿ok? Así que, bueno, vamos a enfrentarnos al jefe. ¡Ya, jefe! Aguanta, aguanta los golpes. Vamos a ver cuánto dura. Digo, aguantó un golpe de lifa. O sea, eso ya es bastante. Pero no va a llegar a mucho más. Y eso, supongo que cada uno irá subiendo su dificultad. Quien sabe, tal vez de cinco niveles en cinco niveles, de diez niveles en diez niveles. No, no, de diez niveles en diez niveles... No, no, es la primera y son ocho. Podría llegar hasta la... Creo que llegará por ahí en el nivel noventa. Más o menos me parece la dificultad óptima para este evento. Así que la misión del día ocho va a estar muy difícil. Y bueno, de ahí ya continuamos y... Y oh, oh, sorpresa. Aquí estaba el otro cofre. Aquí estaba el otro cofre. Bueno, al menos ya sé que solo tengo que buscar el primer cofre. Y el último estará justo aquí atrás. Y listo, desastre en una aventura. Yes. Digo, igual, y hay alguna en donde no está al final. Puede ser, puede pasar. Yo voy a confiar en que va a ser así en todas. Así que voy a conseguir el primer cofre y me iré derechito contra el jefe. Y si no está al final, pues me regreso. Y busco dos o tres veces. Y ya. Y listo, prácticamente este es el evento. Obviamente tenemos que esperar a que se abran las demás. Lo que son los demás. Ahora sí que... Ah, ahora que lo pienso... Digo, yo no he reclamado la llave. Porque la acabo de conseguir. Puede ser que sea acumulativa. O sea, que ahorita que consiga la llave me parezca que tengo una llave en todas. O sea, no sé que las tenga que gastar. Simplemente que ya va a tenerlas. Así sí dan las cuentas para que sean ocho días. Sí, en realidad sí. Vamos a ver. Las misiones aparecen hasta acá. Aquí está. Como ven, ya tengo una llave. Ya yo es de... Dice que es de inicio de sesión, pero no me apareció hasta que... Hasta que complete la misión. Así que bueno. Y bueno, por pasar la batalla en rango S del día 1. Pues me dan eso. Vamos a... Voy a reclamarlo. Y ahora... Y ahora... A ver, tengo que ir a la caja de regalos, ¿verdad? Sí. Es una mecánica que no me gusta para nada. Ok. Ah, sí. Me aparece una en cada una. Ok. Entonces sí son acumulativas. Entonces sí. Mañana ya tendría para el día 2. Pasado para el día 3, etcétera, etcétera. Ok. Está bien. Pero lo más importante de este evento es que bueno, aquí tenemos todo. Aparte de que conseguiremos algunos diamantes que bueno, nunca vienen mal. Jamás vienen mal los diamantes. Esos vienen excelentes. Es que por fin, por fin, podremos conseguir los cristales. ¿Cómo se llaman estas cosas? Los fragmentos de joya. Los 25 fragmentos de joya que hacían falta para poder comprar el ticket. Para poder comprar el ticket de 4 estrellas garantizado. Por fin. Algo muy triste sobre este ticket. Es que como ven, no dice que faltan días. Lo cual me hace pensar que va a ser uno. Y ya. Uno en toda la vida. Y ya. Lo cual es muy triste, muy triste. Yo pensé, tal vez si es por lo menos uno al mes. Uno cada dos meses. Estaría cool. Porque no tengo suerte en las armas. Pero no. No tiene que se vaya a refrescar. Así que va a ser solo uno. Al menos por ahora. Tal vez igual y cuando lo reclame aparece otra vez. O quien sabe. Pero el caso es que ya por fin tenemos los 25 fragmentos que hacían falta para esto. Obviamente tenemos que completarse tus misiones. Pero son de lo normal. Lo normal. Es llevar a Kirito. Llevar a Asuna. Llevar 6 personajes mujeres. Llevar 6 personajes usando espada. Llevar un personaje usando daga. Creo que eso es muy fácil. También dependerá de que tan difícil. Porque todas estas son en el día 8. O sea, la misión del día 8 es la más difícil. Así que habrá que ver que tan difícil es. Pero no creo que sea tan tan complicado. Digo. Más fácil que la catedral debe de ser. O eso espero. Entre otras cosas. Ya por fin se acabó el gacha de sortilina. El primer gacha que hubo. Y ahora falta ver si en el próximo gacha que metan. Está sortilina. Porque al menos en el último. Aún no está agregada. Que ya que aparezca. Podemos ver que están todos los normales. Menos sortilina. O sea, todo lo normal. Los básicos 4 estrellas. Entonces falta ver si. Y si por ejemplo. Mañana debería salir el capítulo del anime. Así que debería salir un nuevo gacha. Si en ese gacha ya está. Bueno, ese tal vez no agreguen a sortilina. Pero si en un próximo gacha. El personaje no la agregan. Sabremos que los personajes son limitados. De alguna forma. O puede que no. Pero bueno. Tendremos que verlo. Así que bueno. Esto era solo para informarles sobre el nuevo evento. El evento sorpresa. Que bueno. Da tickets. De hecho voy a gastarme el ticket. Los demás los voy a ahorrar. Y los invoco a la última vez. Pero vamos a gastarnos el primero. A ver. Igual. Igual y me sale otra Alice. Ahora que ya la tengo a level 100. Eso no estaría mal. No estaría tan mal. Aunque no hay otro 4 estrellas de. De tierra. Pero bueno. Digo ya salió la varita. La varita de café. Así que esto ya. Ya GG. No va a ser nada. A no ser. A no ser. Digo van a ser. Van a hacer 8 tickets en total. Me van a faltar 7. A ver que sale. Ah. Es azul. Ah. Tenían que hacer de estos. Bueno. Cristales de luz. No tengo ningún personaje de luz. Pero bueno. Es eso. Así que ve. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden irse al grupo. Es creo que está en la descripción. También si quieren. Pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto ya es todo. Falta ver. Si ahora. Si ahora. Ahora tenemos que especular. Si va a haber evento de año nuevo. Digo. No hicieron de navidad. No debería haber de año nuevo. Aunque si nos dieran recompensas de año nuevo. No estaría mal. Nos dieron algunos diamantitos por navidad. Pero. El juego está iniciando. Podemos. Podemos perdonarles eso. Supongo. Así que bueno. Esto ya fue todo por este video. Y yo los veré. En otro video. Adiós.